Hola chicas, buenos días, solo para decirles chicas que ya voy a empezar a hacer videos aquí en YouTube Disculpen mi cabello chicas, me acabo de levantar Solo si quería informarles chicas que ya voy a estar aquí Enfadándolas, lo que sea chicas Pues ahorita chicas, no voy a hacer videos muy divertidos o cosas así Porque pues estamos en cuarentena en Tijuana y no podemos salir a las calles, ni a la playa, ni cosas así chicas Entonces voy a tratar de hacerles videos como muy populares de los que hay así Pues para no aburrirlas chicas Ahorita me acabo de levantar y voy a hacer de comer Y pues voy a limpiar mi casa, a lo mejor les grabo unas cositas por ahí A ver que sale Y pues comentarles que pues si me levanto un poquito tarde chicas Porque está muy feo el día, está lloviendo aquí en Tijuana Y pues decirles que espero y les gusten mis videos chicas Y traigo todos los ánimos del mundo para empezar a hacer videos Sé que es lo que me gusta y pues por qué no luchar chicas por lo que nos gusta hacer Entonces pues que tengan un bonito día chicas Y sigan aquí conmigo en este video Chicas lo que vamos a necesitar para este desayuno es un tomate A la mitad de una cebolla, dos chiles El chile es a su gusto chicas si a ustedes les gusta A mi y a mi esposo nos gusta mucho el chile Aunque se diga raro Pero pues es dos chiles Depende de los huevos que vayan a querer cada persona Porque voy a hacer omelette chica Chicas perdón Y salchicha Y queso rallado chicas Tengo más en el refri Pero este es el que ahorita tengo rallado Entonces es el que ahorita voy a utilizar chicas Les recomiendo que lo rayen Porque si les dura más el queso Y rinde más Entonces Voy a empezar con poner Dos ¿Cuántos huevos quieres amor? Tres Tres Bueno aquí voy a poner la vacila por lo mientras Ahorita la quita chicas Voy a poner tres huevos Ahí Voy a poner poquita sal La voy a poner aquí Para tener las cercas Me gusta echarles pimienta Para darle un toquecito extra De sabor Es cualquier cosa chicas Es al gusto de cada persona Y pues voy a empezar a cortar los chiles Y entonces ya seguimos con el video chicas Bueno chicas Como les decía Ya tengo cortado aquí todo Cebolla Perdón Chile Cebolla Tomate Y tengo dos salchichas picadas Para nada más Aventar el omelette Y el huevito Y ya le voy echando lo que Lo que Conforme lo vaya haciendo Perdón Entonces Nada más voy a revolver Con un tenedor aquí Batir Perdón Y voy a colocar Poquito aceite A mi me gusta hacerlo En este comal chicas Porque Se hace muy bonita La comida Ahí le calculan A ustedes chicas Que tanto Le van a echar de De aceite Bueno Igual si se le pasan poquito De todas maneras Nos sirve para Para el siguiente huevo Que voy a vamos a hacer Ustedes dejen Que se estire el huevo Por ejemplo Si ustedes lo hacen En un comal Como yo chicas Y luego Paso a echarle Poquito queso Solo poquito chicas Porque como son muchas cosas Pues no tiene caso Que le echen demasiado queso O que quede muy quesoso O así Le voy a echar El chilito La cebolla Y La salchicha Nomás que esta salchicha Como que no No la partí bien Bueno Voy a echar el tomate Y listo ¿Quieres un chilito? Sí Un poquito más Así Bueno Vamos a esperar Que se haga Y mientras Aquí tengo frijoles Chicas Y voy a A calentar Los frijoles Y para Acompañarlo Con el omelette Puedes pegar Las orillas Chicas Porque pues Se nos quema Este estufo Está muy rápido Hay que tratar De que se cocine Bien chicas Así que se dore Así que se dore El huevito Para poder Tratar Como de juntar Las orillas Yo hago como Un tipo taco Así Lo voy juntando Todo Hice ese como Un cuadrito O a veces Un poquito más largo Depende Cuánto es huevos Y ya lo cocino Por el otro lado Ustedes pensarán Que no se cocina Bien Por dentro Pero como lo voy a voltear Saca todo el caldito Y así se hace Que se cocine todo No sé si me explique Chicas Pero Pues así es como Yo Yo cocino Ven que les digo Que está bien rápido Esta lumbre De la estufa Porque De volada Me calientan las cosas Voy a subirle Un poquito Aquí Estaba muy bajito El comal Yo lo tenía Precalentado Chicas Por ejemplo Si ustedes Van a hacer Un desayuno Así Pues lo pueden Dejar Mientras cortan Las cosas Y ya más rápido Para que no se tarde Tanto el comal En calentarse Es como igual Como si estuvieran En un sartén O algo así Miren chicas Ya se está cocinando Y ya ahorita Vamos a A voltearlo Ya saben Unir las partes Que están aquí Alrededor El queso Si se dan cuenta Ya se Ya se Dirritió Aquí Lo que voy a hacer Es tratar de que Este más juntita La verdura Más juntito Todo Quizá Lo mejor Como está muy El gran Está muy grande El huevo Se me va a salir Un poquito Las cosas de adentro Pero no pasa nada Chicas Es ahorita Bien arreglo Ya voy a parar Los frijoles Chicas Porque ya se me van A quemar No queremos eso Y Y listo No sé si ¿Vas a querer un café? Sí Sí Bueno ahorita Voy a poner agua Para el café Chicas Miren por ejemplo Para mí Esto ya va a estar Como es un comal Totalmente plano Chicas No tiene ningún Como una montaña O algo Porque por ejemplo Si ustedes checan Este que es Del de la estufa Como ya está Muy viejito Tiene como una pompita Aquí Entonces no nos sirve Chicas Como para cocinar Porque se va a pegar O se va a salir De donde no queremos Que salga Entonces no No nos sirve Chicas Nos sirve más Un comal así Totalmente plano Este es como de fierro Me lo prestó mi mamá Realmente chicas Pero me encantó Ya próximamente Me voy a Comprar el mío Lo que voy a hacer Aquí Es como unirlo Todo así Miren chicas Que rico va a quedar Esto Como si fuera Un cuadrito Un taquito No sé Ahí ustedes Imagínense Voy a Agarrar Otra Cucharita O lo que tengan Otra espátula Yo no tengo otra Así que voy a hacer Una cuchara Para apoyarme Y al momento Voltearlo Que no se caiga Todo Miren chicas Y ya ustedes La plaza Ven el juguito Que cae Ese juguito Chicas Ese es Que se está Cocinando bien Es lo crudo El caldito De la verdura Todo Chicas Quizás Se mira muy grande El huevo O el omelette Como lo quieran decir Pero Es porque Como es un Un Es plano Totalmente plano El comal Pues hizo Que se extendiera Y se vea Así es como quedó El omelette Y un cafecito Chicas Mi omelette Es este Chicas Solo me hice Dos huevos Y por aquí abajo Pueden ver La verdura Lo que se ve aquí Chicas Es el quesito Fundido Frijolitos Y a mi hija Le hice Igual Es un huevito En torta Con Salchicha Y sus frijolitos Un juguito Y mi esposo Pues ya sabe Igual que yo Un omelette Con verdura Y su cafecito Y de postre Chicas Me voy a tomar Mi café Que me quedó Con unas galletas De avena Glaciadas Chicas No me las voy a comer Todas Las voy a compartir Con mi esposo Son de esta marca Chicas Las venden En Oswaldos Pero Aunque las venden En Oswaldos No se dejen engañar Son muy ricas Chicas Entonces Voy a comer Unas de estas Bueno chicas Ahorita Estoy jugando Con mi hija Xbox La verdad Estoy lavando La ropa A pesar de que Hace Mucho frío Está lloviendo Pero pues Como tengo Un poquito de ropa Dije voy a lavar Para que no se me acumule Ni nada Chicas Estoy un poquito Aburrida Chicas Pero pues No se puede salir Porque anda El coronavirus Ándale Porque está El coronavirus Entonces Vimos chicas A quedarse en casa Y jugar Y jugar con los peques Ahorita voy a poner A Isabela A hacer una tarea A Isabela No todo es jugar Chicas Por ejemplo Les voy a enseñar En este momento Lo que ya llevamos Llevamos esto Está estudiando La U Los números Y Muy pronto Va a tener El librito Mágico La verdad Les enseñaré A mi hija Chicas Pero No se si En Youtube Me dejen Mostrar a los niños No quiero que me cancelen El video Ajá Entonces No me quiero arriesgar Mucho chicas Pero en el Facebook Si podemos salir Ajá Pero si gustan En Facebook Tengo mi página Isabel Estrada Maquillaje y más Y ahí me pueden conocer más Y a mi familia también Chicas Entonces Hay una disculpa A veces se debe escuchar Mi niña Pero no No puede salir O no se La verdad Pero creo que no pueden salir Los niños en Youtube Entonces Ajá Entonces A veces Pues si se debe escuchar Pero no va a salir Muchas gracias Por comprender Chicas Y ustedes Que están haciendo Ya no les grabé Tanto Porque pues No hice mucho sedia Mi mamá Me invitó a comer Y hizo Viste con papas Chicas Y sus frijolitos Con quesito Rayado Y un vasito Y un vasito de soda Chicas Es todo Era para comer Esta tarde Como ven chicas Ya Ya cené Y todo Chicas Pero se me tocó Una avenita Y hice avenita A mi me gusta Así con esta consistencia Que tenga más avena Que leche Chicas Como ven chicas Estamos en un Como se podría decir Alex Sillón En un sillón No De esa de Facebook De que me estás platicando Un dilema Ah en Youtube Perdón En un dilema Un dilema Es que Isabela Quiere salir ¿De Isabela? Ajá ¿Quieres salir en dónde? Eh... Youtube Quieres salir en Youtube Pero no sabemos Si la verdad Nos van a dejar Voy a tratar De subir este video Y si no Nos lo quitan Vas a poder salir Isabela Sí ¡Yay! ¿Te gusta salir en los videos? Sí ¡Yay! Bueno chicas Como ven La verdad En todo el día No me maquillé Me bañé y todo Pero no me maquillé Porque Pero yo sí me bañé No me maquillé chicas Porque como no salgo Y así No me quiero Como que me salgan Cosas en mi cara O cosas así chicas Y no siento que sea O como ganitos Ajá No quiero que Por ejemplo Que no sé Pues que tenga Malas cosas en mi cara Para qué me voy a maquillar Si no voy a salir Pero pues Hola Sí se los quería comentar chicas Porque yo sé Que al principio De mis videos en Youtube Fueron puros de maquillaje Pero pues Por lo regular Yo no me maquillo Solamente cuando Se me ocurre Me dan ganas O O no sé Una idea De algún maquillaje Y lo hago chicas Pero sí les voy a estar subiendo También de Hola De maquillaje Y esas cosas Digo así porque A mí también me gusta Hacer este dedo así Bueno Él es Alejandro Chicas Él es mi esposo Y ella es Isabela La más bonita Estoy ahorita Ninguna ¿Cuándo? Pues Antes que mi mañana Ah sí Mire Como que Papi clonó Isabela La misma cara Bueno chicas A lo mejor Y Y ya Con más confianza Voy a subir más videos De diferentes cosas Les estoy comentando Alex Que quiero Hacer el de De la harina Que te ensucias de harina Y eso Pero no sé si quiera ¿Quieres Alex? Sí En la cara Pero las niñas No pueden salir En YouTube No Sí puedes Pero ese no puedes hacer Porque está peligroso Sí Que se te ponga algo En la nariz O algo así Sí Pero tú sí lo puedes hacer Porque Él es una mamá Dani Claro Y mi papi también Bueno chicas Ahorita A ver ¿Qué vemos en Netflix? ¿Ya ven que hice Como una vena? Bueno Bueno Hice una vena Entonces nos vamos a Y se está cosiendo Ay ya Ya se cosió muy bien Sí No me hace Por falta Una peli Bueno chicas Van a saber Que Isabela Le gusta hablar mucho Si digo algo Siempre va a hablar Ya Ya la conoce Y mira un corazón En Facebook Un corazón Un corazón Dice ¿Qué les digo? Ella para nada Le da vergüenza Nada que ver Como yo Bueno chicas Ahorita a ver ¿Qué película vemos? Y se las muestro aquí ¿Cuál es la película Que elegimos? Sí O si le gusta Esa Porque yo veo Esa Cuando era Pequeña Yo veía Esa Bueno chicas Les voy a cortar el video Porque Isabela No tiene fin Chicas Que no me dejan Ver la tele Ni nada Ni una película Nomás están en el Xbox Están jugando No sé Qué juego sea A mí no me gusta Casi jugar el Xbox Ni mi papi Ni mi hija Jugar ¿Y tú qué piensas Alex? Falta Falta mi avenita Para que estara aquí Más a gusto Jugando Xbox ¿Cómo ven con estos hombres chicas? ¿Qué pasó? Falta mi avenita ¿Entonces no vas a dejar ver una peli? Ahorita Ahorita Ya que termine esta carrera Isabela ¿Tú qué opinas? Muy mal ¿Verdad que sí? Yo casi no estoy aquí en la casa Y yo también quiero jugar Xbox Pues no te vamos a dejar jugar el Xbox Porque es para toda la familia Sí Pero cuando yo no estoy Ustedes están en la tele y juegan Y ya nomás llego yo Y ya ni me quieren dejar jugar ni nada Se pasan Ah porque Es el bullying Bullying Es que le gusta jugar papi Uzi Ay Isabela Bueno chicas A ver Cuando se dignan A Pues Ponerme una película chicas Y no pues Se va a terminar el video así Porque pues No me ponen película Ay también quiero jugar un ratito Ay que lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día P